Muy buenas tardes, le cuento a los televidentes que estas capturas se produjeron en las últimas horas en el nororiente de Medellín y en el municipio de Itagüí. En lo que respecta al nororiente de la ciudad, según las investigaciones de la Policía Metropolitana, estos dos hombres capturados son sindicados del delito de microtráfico, específicamente la comercialización de estas sustancias psicoactivas en los alrededores del Parque Cementerio San Pedro y también en los alrededores de la estación hospital del metro. Dentro de estas diligencias de allanamiento son incautadas un promedio de 1.500 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco, cocaína y algunas drogas sintéticas. Estos dos hombres, según la Policía Metropolitana, pertenecerían a la banda delincuencial La Terraza, que delinquen en el nororiente de la ciudad. Por otro lado, en el municipio de Itagüí las personas capturadas son dos mujeres también dedicadas al delito del microtráfico y que según la investigación de la Policía estarían vinculadas a la banda delincuencial La Unión. Y dos en el sector de Calatrava, en el municipio de Itagüí. Aquí son capturados cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, entre 34 y 36 años aproximadamente. Los inmuebles en los que se realizaron estos allanamientos y que permitieron la captura de estas personas, además del decomiso de sustancias psicoactivas, iniciarán un proceso de extinción de dominio. Por el momento esa es toda la información que tenemos desde el comando de la Policía Metropolitana. Soy Elkin Naranjo para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.